Repite esta oración y consigue lo que tanto necesitas. Buenos días, ¿qué tal hermanos y hermanas de oración? Espero y estén teniendo un excelente día. Antes de comenzar me gustaría agradecerles por acompañarnos día con día, por estar siempre aquí con nosotros orando a diario a nuestro querido Padre Santo. Él sabe que siempre unimos nuestras oraciones y está ahí escuchando y obrando en nuestra vida. Los invito a acompañarnos hasta el final y compartir con las personas que más quieran para que sean bendecidas al escuchar esta bonita oración. Escribamos en los comentarios, Jesús mío, escucha mis súplicas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, tú eres la palabra verdadera, tú eres la vida, la luz, tú eres nuestro camino. Jesús, amadísimo Señor mío, que dijiste, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de María, vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo busco, yo os pido con toda esperanza que me concedáis lo que con urgencia es preciso. Oh Jesús, tú eres el Hijo de María, tú eres el vencedor del mal y la muerte, tú eres el principio y el fin. Jesús, Rey de Reyes, que dijiste, Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, por intercesión de María, vuestra Santísima Madre. Siento total confianza, siento en mi corazón que mi desesperada súplica será concedida. Oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres testigo fiel de Dios en el mundo, tú eres Dios con nosotros. Jesús, Señor de señores, que dijiste, Cualquier cosa que pidierais al Padre, en mi nombre os la concederá. Por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, humildemente y de todo corazón, suplico con inmensa fe a vuestro Padre, en vuestro nombre, que me concedáis este favor que me resulta tan difícil conseguir por mis débiles medios. Oh Jesús, que dijiste, ven y sígueme, acompáñanos y guíanos en nuestro camino hacia el encuentro con Dios, Padre de bondad y misericordia, y enséñanos a estar siempre cerca de nuestros hermanos. No te olvides de nosotros cuando veas que sufrimos y danos tu paz y gracia cada día en nuestras vidas. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado hasta el final. No olviden seguir nuestra página para que no se pierdan las oraciones que les compartimos día con día. Gracias por comentar. Recuerda que es muy importante que dejes tu opinión, que compartas y que reacciones. Les deseo que tengan un bendecido día. Así sea.